Ya va a empezar a haber un cerramiento en el Parque Oliver porque vamos a hacer una intervención muy importante para la ciudad, teniendo en cuenta que va a ser el primer centro de transbordo urbano e interurbano que va a tener la capital de nuestra provincia. La obra estimada va a rondar más o menos los 30, 40 días para concretarse, siempre y cuando el tiempo nos acompañe. Y la idea es, obviamente, lo más rápido posible para que tanto usuarios y usuarios puedan disponer de ese lugar y nosotros seguir manteniendo el servicio como lo venimos haciendo. Así que imagínate que es un hito prácticamente único en nuestra ciudad y los vecinos no solo van a contar con ese beneficio, sino que en estos próximos días ya van a empezar a ver el movimiento de las máquinas en ese lugar. Va a estar 30 o 40 días cerrado más o menos ahí el espacio. Aquellos o aquellas que habitualmente toman allí un colectivo, se bajan ahí, ¿van a poder seguir haciéndolo ahí o van a tener otras paradas? No, mirá, lo que vamos a utilizar va a ser prácticamente los últimos 20 metros de tanto de Rivadavia y de Mansilla. Vamos a trasladar la parada unos metros antes, así que eso no va a entorpecer el uso habitual de ninguna de las líneas de colectivo en ese punto neurálgico de la ciudad, así que no va a haber ningún tipo de inconveniente. ¿Pero en qué va a consistir la obra que van a realizar? Mirá, tené en cuenta, son 120 metros cuadrados de cubierto en el cual va a tener una iluminación, va a tener información tanto digital como estática de todo el servicio y va a ser un refugio propio para que los usuarios tengan ante inclemencias del tiempo, llámese mucho sol, viento, lluvia, la posibilidad de estar ahí resguardados porque en ese lugar nosotros tenemos más de 4.000 usuarios por día que ascienden y que descienden. Por lo tanto es un centro neurálgico para todo el sistema de transporte que hoy tiene el EMTU, así que la elección de ese lugar corresponde a la masividad de usuarios que tenemos durante todo el día. Pensá que hoy estamos por encima de los 12.000 usuarios por día y se concentra en ese lugar su mayor volumen en esa esquina. Aquí van a llegar todas las líneas del EMTU y a su vez la línea Santa Rosa-Toai. Vamos a integrar en lo que respecta a nuestra localidad vecina que es Toai en ese lugar porque tenemos muchos pasajeros que vienen de Toai y utilizan la línea del EMTU, como muchas personas utilizan la línea del EMTU y después se terminan yendo a Toai con lo que hoy es Transur. En cuanto a la funcionalidad, ¿va a haber la posibilidad de que vecinos y vecinas que en un lapso de tiempo hagan el transbordo justamente entre una línea y otra tengan algún beneficio desde lo económico? Mirá, en eso está trabajando el Ejecutivo y el directorio del EMTU y prontamente ya va a estar, porque hay que hacer toda una sincronía con todo lo que depende de SUBE y todo lo que respecta al sistema digital que hoy tiene la empresa. ¿Y el beneficio? ¿Tenés idea cuánto sería? Me decís que lo maneja el Ejecutivo, pero ¿cómo sería el beneficio y cómo iría? Bien, el beneficio es el siguiente. Los usuarios van a poder contar con un transbordo gratuito. En definitiva, si la persona necesita hacer uno o más transbordo, en un lapso de 40 minutos te tomás un colectivo en cualquier barrio de la ciudad y a los 10 minutos estás en el centro y te da la posibilidad de que con ese mismo pasaje vos puedas acceder a otra unidad en el valor cero, en todos los ámbitos, jubilados, el que paga tarifa social, inclusive hasta los estudiantes que tienen un lapso de pasajes por día también van a estar beneficiados. Pero eso es a lo largo de toda la ciudad y en definitiva el beneficio es poder usar más de una unidad con un solo pasaje.